Estimados amigos, estamos aquí con mi amigo Jorge Mario Rodiga, periodista de España, y queríamos preguntarle, Jorge, ¿qué piensas de Israel y qué quieres decirle a la gente para que vengan acá? Yo creo que Israel es un gran país del que muchas veces se tiene una idea bastante equivocada, digamos, porque siempre se habla, salen las noticias por lo mismo. Es un país que tiene absolutamente de todo, es un país muy agradable, muy familiar, muy hospitalario, y donde verdaderamente se pueden pasar muy buenos momentos haciendo muchísimas cosas diferentes, desde hacer deportes extremos, a disfrutar de una buena gastronomía, visitar de lugares históricos, o simplemente pasar unos días tranquilamente en la playa. Muchas gracias, Jorge. Así que con eso quedamos invitando a todos los que ven este video, y vengan a pasarlo aquí en Israel conmigo, Zviar Paz. Gracias.